Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Opeales, toda la buena que era para cada uno de ustedes, bueno vamos a arrancar este video primero que tocó la señal de costumbre XT Labs, esto es una rutina de espaldas simplemente con el peso corporal, por cierto nosotros hacemos espaldas una vez a la semana, pero primero antes de arrancar con todo esto quería decir lo siguiente, todos los ejercicios que ustedes están viendo son de dos series, quiere decir que arrancamos aquí haciendo una serie después de esta otra serie y ya se acabó el ejercicio poniendo la nuca atrás de la, o la nuca delante de la barra, Daniel viene como sube, he pegado sombra arriba, yo no puedo ni siquiera casi subir amigo, yo he perdido mucha fuerza para poder subir de esa manera, antes yo subí y podía pegar el cuello así amigo, ya no, antes hacía muchísimas, también repeticiones, ya no, porque el error que uno tiene aquí es que en muchas ocasiones deja de hacer el ejercicio, cuando uno deja de hacer el ejercicio se pierde práctica, por mucha fuerza que usted pueda tener con otros ejercicios entonces, entonces, ¿qué le quiero yo comentar con esto de la frecuencia uno? porque la que se comentaron lo habían dicho, pero entonces la frecuencia uno funciona amigos honestamente nosotros nos echamos a perder cuando llegó tanta información por el internet antes era muy común hacer lo que es la frecuencia uno yo comencé cuando yo comencé a hacer ejercicio hacía dos grupos musculares por semana pero lo que era la frecuencia dos pero amigo, porque no tenía más nada que hacer en el sentido de la única información que tenía era esa de las revistas de Wither aquí estoy yendo más allá de lo que es el fallo pausa y descanso la pausa y descanso es una sola amigo porque entre más usted le dé pausa y descanso el ejercicio más duro va a ser recuperarse pero yo tengo muchas dudas y muchas cosas que nadie tiene la respuesta honestamente no sabemos si realmente los estudios científicos sean reales Mike Benson venía hablando sobre eso que para descalse en los 80 finales de los 70 porque no hay no hay un registro como tal registro en papel lo que nosotros leemos pero no hay registro en videos donde ahí está la persona y realmente bueno aquí llego hoy vamos a hacer este lo que es la prueba con la electrobiografía vamos a chequear lo que es el índice de grasa corporal el índice de masa muscular y vemos si hay un progreso este es el grupo de personas que entró en este estudio mujeres hombres de tal edad tal edad nosotros nos vemos todo eso escrito y escrita cualquiera dice cualquier cosa les digo lo siguiente porque el fallo porque son muy poquitas series son dos nada más tratamos de ir al fallo para poder compensar una cosa con la otra no existe alta alto volumen con alta intensidad junto nadie le puede decir a usted yo entreno alta intensidad con alto volumen al mismo tiempo eso es imposible ya yo lo expliqué en otro video anteriormente no lo voy a explicar aquí porque quiero más que todo decir lo siguiente lo que es el desarrollo muscular de la espalda tiene que ver mucho con la conexión muscular quiero decir con esto en muchas ocasiones hay gente que hace este ejercicio que ustedes están viendo aquí que supuestamente se dice que es para los bíceps se trabaja bastante los bíceps pero también se trabaja la espalda se llama chinos en español no sé cómo se llama este ejercicio lo cierto que en cualquier ejercicio de espalda en muchas ocasiones la gente lo que siente son los brazos la espalda no se les cogestiona y si se cogestiona la espalda serían nada más los dorsales no sienten la parte interior de la espalda trapecios dorsales bajos tanto así lumbares yo tengo un pequeño secretico de cómo desarrollar los lumbares lo que pasa es que no lo había no lo volví a hacer porque no lo vi necesario pero les voy a decir lo siguiente amigos yo lo voy a explicar con Daniel yo le estaba explicando a Daniel esas dos pelotas que se me ven a mí ya no se me ven amigos pero yo cuando estoy ahorita estoy en porcentaje de grasa medio pero yo puedo bajar un poquito más de porcentaje de grasa ajustando la dieta pero yo no estoy haciendo dieta yo realmente como muy poco y listo como bastante café para aguantar hambre para no estar gordo Daniel como lo dije en estos días él come lo que sea porque le pone uno en la mesa lo que le pone uno en la mesa significa lo que come cualquier otra persona normal que no te ha gustado a esto de un gimnasio sencillamente este es tu desayuno este es tu almuerzo este es tu cena si tiene un poquito más de hambre se le da otra vez comida después a las horas pero a Daniel no se le cuenta nada de calorías ni nada por el estilo yo tampoco cuento las calorías para mí lo que sí me gustaría decir es que yo grabo estos videos para ponerle todos los años que tengo de experiencia entrenando amigos a veces voy a entrenar a 14 años voy a cumplir 53 entonces se caen la cuenta cuando cumpla 54 años tendría por favor de Dios tendría 40 años entrenando imagínense esa situación 40 años algo se aprende aunque sea dándose golpes contra la pared como dicen por allí más sabe el diablo por Diego que por diablo y a medida que fue pasando los años antes no le paraba mucho pero a medida que fue pasando los años traté y sigo tratando de investigar lo más que puedo poner a prueba las cosas que aprendo y no creo en nada sencillamente creo que todo funciona lo pongo en práctica si veo que no funciona conmigo lo digo pero no quiere decir que porque no funciona conmigo no puede funcionar con otra persona y esto del culturismo así no todos yo voy a poner un ejemplo siempre me gusta poner un ejemplo con esto de las cosas que tienen que ver con la intimidad de pareja hay mujeres que posiblemente les gusta que les den unos pequeños golpes a medio unas pequeñas palmadas duro sí hay otras que no hay hombres que posiblemente les gusta que le peguen también hay hombres que no sencillamente dicen ¿qué pasó aquí? hay gente que les gusta ciertas cosas y otras que no no todos lesionamos a lo mismo amigos se trata de desarrollo muscular es la misma situación hay ejercicios que le va a usted resultar otros que no hay cosas que usted va a comer se va a vomitar hay otras cosas que no las va a soportar hay otras cosas que sí las soporta cada quien se va ajustando a lo que mejor le va estos videos yo los grabo con la intención de tener este recuerdo conmigo tengo videos de Daniel antes de que cumpliese 14 años ahorita tiene 16 cuando ya sea un hombre papá y ve estos videos se va a traer muchas memorias bonitas esa es la intención que yo hago esto y explicar un poquito de mi aprendizaje bueno esto es toda la rutina de espalas se pide como siempre con la señal de costumbre de XT Labs la señal de costumbre paz y amor que el universo los ilumina hasta luego